Número 5. Camisa de encaje y poliéster, con cierre de tirón. Adecuado para todas las situaciones, se puede llevar con vaqueros, pantalones elegantes y faldas. Se recomienda lavar a mano. Disponible en diferentes colores y con mangas cortas. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 4. Blusa de manga larga para mujer, fabricada en 95% poliéster y 5% elastano. Cierre con botones. Disponible en azul pastel, pero también en otros colores. Ideal para una mujer casual. Cómodo de llevar, tiene un corte entallado. Adecuado para cualquier ocasión por su comodidad. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Blusa blanca de material suave y ligero de calidad, transpirable y confortable. Una camisa casual de manga larga en encaje, con un escote clásico, muy cómoda. Ideal para cualquier ocasión. Se puede lavar a máquina. Disponible en blanco, azul y negro. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Camisa de mujer slim fit con cierre de botones y cuello en punta. Fabricado con un 70% de algodón y un 30% de poliéster. Se puede lavar a máquina. Logotipo de Tommy Hilfiger bordado en el puño. Transpirable y a la moda, esta camisa de mezcla de algodón es una opción cómoda durante todo el día. Disponible en diferentes colores y tamaños. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 1. Bonita camisa de mujer fabricada con materiales de alta calidad con un aspecto moderno en una mezcla de materiales de viscosa y elastano. La camisa de manga larga tiene un cuello alto clásico y es especialmente suave y duradera. Su silueta es recta y el ajuste es normal. Ofrece una especial comodidad gracias a la agradable libertad de movimientos y es especialmente suave para la piel. Disponible en dos colores. Ideal para cualquier ocasión. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Disponible en dos colores. Gracias por ver el video.